Es algo que estoy visualizando, porque un plato entero casi que lo hizo Mati, según él. Sí. Y la veo a Vero acá. Sí, ve. Allá. ¿Qué estamos haciendo, Vero? ¿Qué tarea te tocó? Gracias. Dale cuerpo. Vení, Cris. Porque veo que Mati está de vuelta trabajando en el tercer plato y a vos te veo como... Sí. Con las manos en el bolsillo en la cocina, ¡jamás! No, claro. ¡Jamás! ¿Estás un poco enojada por los cambios? No, 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 no. Pasa que mis compañeros hicieron todo el trabajo. Mirá, Verónica, la cocina siempre hay algo para hacer. Y si no tenés nada que hacer, agarrás un trapo y ordenás, porque la verdad que en esto hay un lío. Entonces, a veces uno puede ayudar de otro lugar. Esa ratatouille, ¿cómo ven los puntos de cocción ustedes? Y mirá. Lo único que veo más o menos que le falta un poco es el zucchini.